Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al webinar que tiene por título la investigación en salud mental y COVID-19. Quería saludar a todas las personas que estáis conectadas en este momento, un cordial saludo. También me consta que hay personas conectadas desde la otra parte del océano, con lo cual un saludo muy grande también. Y bueno, como les decía, pues bienvenidos y bienvenidas a este webinar. La verdad es que tenemos la suerte de contar con unos ponentes excelentes en el campo de la investigación en salud mental, con lo cual esperemos que este webinar sea muy interesante, muy atractivo. Estoy segura de que así será. Yo soy Susana Ochoa, perdón que no me he presentado, soy Susana Ochoa, trabajo en el Parc Sanitario San Joan de Déu y dirigiré el webinar junto con mi compañera Mireia Félez, que también trabaja en el Parc Sanitario San Joan de Déu en la unidad de investigación. Y ahora les pasaré a presentar a los ponentes y a las ponentes que tenemos en esta presentación. En primer lugar hablará la doctora Juana Gómez Benito, que es catedrática de psiquiatría de la Universidad de Barcelona. Después hablará el doctor Jordi Alonso Caballero, que es director del programa de epidemiología y salud pública del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas. Y a continuación hablará la doctora Carmen Moreno Ruiz, que es psiquiatra y trabaja en el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón. Como les comentaba, el webinar de hoy tiene por título justamente la investigación en salud mental a raíz de toda la pandemia que estamos sufriendo y que hemos sufrido del COVID. La verdad es que es muy relevante por los efectos que tendrá y las repercusiones que tendrá, tanto como está teniendo ahora, ha tenido y tendrá a largo plazo, ¿no? Todos los problemas con los que nos hemos encontrado en esta situación del COVID y cómo esto nos está afectando, nuestra salud, nuestra salud mental y cómo afectará también a largo plazo. Entonces la investigación tiene que ser una vía que nos ayude a poder poner estrategias, a poder mejorar la atención que se está dando y a poder gestionar en el futuro estas situaciones de manera más eficaz. Por ese motivo, pues seguramente el webinar de hoy será muy interesante porque, como les decía, contamos con profesionales expertos en el campo de la salud mental y expertos en investigación muy relevantes a nivel internacional. Entonces espero que sean de su agrado y ya sin más preámbulos pues daré paso a la primera de las ponentes. La idea es que presenten todos los ponentes y al final haremos todas las preguntas. Les recuerdo que tienen la opción de poder hacer las preguntas vía chat y al final de la sesión mi compañera Mireia Celet hará todo, bueno, recogerá todas estas preguntas y haremos una parte de debate de la sesión. Bueno, como les decía, ya sin más preámbulos, ya les doy paso a la primera de las ponentes que es Juana Gómez Benito, como les decía, ella es catedrática de psicometría de la Universidad de Barcelona y, bueno, Juana, pues cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bien, yo voy a presentar los resultados de una investigación que hicimos durante el confinamiento, es decir, en abril, y me voy a ayudar de unas transparencias, de unas diapositivas, muy brevemente, porque sabemos que son todo pinceladas para la primera diapositiva, es presentar el estudio de la afectación psicológica de tanto de la pandemia como del confinamiento, porque, como os digo, este estudio se realizó en abril. Bien, básicamente lo que voy a tratar son estos puntos, muy brevemente, todo pinceladas, ¿no? O sea, los estudios previos sobre confinamientos, porque evidentemente no es, o sea, es para nosotros una situación excepcional, pero no en otras sociedades y en distinto grado ha habido otros también confinamientos, ¿no? Ver un poco qué se ha estudiado de ello y luego ya centrarnos en el estudio que hemos hecho. El estudio que hemos hecho estudia dos cosas, o sea, por una parte, ¿cuáles son los principales efectos psicológicos que está teniendo y particularmente que tuvo en la época del confinamiento? Y la detección de los grupos vulnerables, que evidentemente, pues, uno de los más afectados es el grupo de mujeres. Bien, de estudios previos sobre pandemias y sobre confinamientos hay bastantes y completamente yo he elegido la revisión sistemática de Brooke y colaboradores del 2020, que nos hablan cómo toda pandemia nos genera un impacto emocional, sobre todo porque es una situación de miedo a la enfermedad, sobre todo al principio, y a perder los seres queridos. Y luego, todas las medidas de confinamiento, el estrés que nos genera, por las restricciones a las cuales pues no estamos acostumbrados, sobre todo en las sociedades latinas, ¿no? Bien, pasamos ya al estudio realizado. Voy a pasar de los estudios previos porque veo que, bueno, todos van un poco en la misma dirección que lo que luego nosotros hemos encontrado y que se ha visto en otros estudios porque, evidentemente, si ahora hiciéramos una revisión sistemática, pues las publicaciones de COVID son una exageración. Al principio de la pandemia, la mayor parte de las revistas pusieron una sección de COVID, incluso las que eran de pago de forma gratuita, porque querían captar los primeros estudios. Pero todo esto ya es todo contrario. Publicar un estudio de COVID ahora, pues es francamente difícil porque hay una saturación bastante compleja. Pero todos van en la misma dirección a nivel de efectos psicológicos, ¿no? O sea, la vulnerabilidad, el miedo, el aumento de sintomatología depresiva, de ansiedad, etcétera. Bien, el estudio que nosotros hemos hecho es un estudio mixto, o sea, metodología mixta, que combina cualitativo y cuantitativo. Tú, Susana, me avisas, ¿verdad? Cuando... Sí, perfecto. Bueno, entonces, se plantea así porque primero se hizo un estudio de tipo cualitativo con entrevistas individuales en profundidad a nivel de todo el espacio nacional y teniendo en cuenta distintas edades, distintas situaciones de trabajo, por supuesto género, en fin, toda una serie de situaciones. Si habían tenido o no tenido la enfermedad o la estaban teniendo, en fin, todo esto, las entrevistas duraban aproximadamente una hora cada entrevista y se procedió después, a través de estudio temático, a entresacar las principales cosas que había que medir en el estudio de muestra representativa. El estudio de muestra representativa, que se hizo con más de 6.500 personas, a nivel, o sea, siendo una muestra elegida de todos los sectores, se tuvo en cuenta sobre todo género, edad y nivel socioeconómico. Y bien, en esta transparencia están un poco los resultados más importantes. Bueno, el informe es amplio, está al alcance de cualquiera, es público. Si queréis después, pues, Susana os lo puede compartir, supongo. Y ha dado lugar a un artículo también sobre el tema. Pero nos llamó la atención sobre todo el grado de incertidumbre, que es exagerado, ¿verdad? Y el miedo a perder seres queridos. Estamos hablando de abril. O sea, a mí me gustaría muchísimo retomar, o sea, esta muestra representativa se ha hecho a través de Nesquid, que es una empresa, yo creo que bastante asentada en los estudios online, y me encantaría tener la financiación para volver a retomar la misma muestra y ver un poco ahora cómo está la cosa, ¿no? Porque, claro, pienso que hemos evolucionado mucho con respecto a los primeros momentos. O sea, es verdad que puede haber seguido habiendo incertidumbre, pero quizás no como en ese momento. Y, en fin, todos los indicadores psicológicos que medimos, pues, la mayor parte están muy afectados, ¿no? O sea, se destacan, como digo, la incertidumbre, el miedo a perder seres queridos, pero también la preocupación por padecer una enfermedad grave, como es no solo el COVID, sino otras. Y, claro, aquí no puedo dar detalles de cruzar esto con todas las variables estudiadas, pero, por ejemplo, pues la preocupación, esta preocupación, donde es mayoritaria, es en los grupos de mayor edad. Bueno, luego problemas de sueño, irritación, enfado, en fin, todo esto que veis en la diapo, y, por contra, se reducen, pues, los sentimientos de vitalidad, de energía, de tranquilidad, de confianza, en fin, un panorama, pues, un poco, un poco, bastante, ¿eh? Bien, todo esto se hizo a través de un cuestionario online, y este cuestionario, todas las preguntas se elaboraron a partir de lo que surgió en las entrevistas cualitativas. En el artículo que hemos generado figura un esquema de todo el apartado metodológico, de cómo se siguió. Bien, de todo ello, habíamos dicho que el estudio era doble, la finalidad, por una parte ver los efectos psicológicos y, por otra, detectar los grupos vulnerables. Entonces, los grupos vulnerables nos aparecen varios. Diría que las mujeres con bastante prevalencia, o sea, bastante, mucho más que los demás, o sea, de los demás grupos. Luego aparecen también el grupo de jóvenes, sobre todo en incertidumbre. Las personas mayores de 60 años, en miedo a perder la vida, miedo a contraer enfermedad y, sobre todo, sentimientos de soledad, etc. Luego, también, como grupo vulnerable, las personas que en aquel momento tenían diagnóstico o tenían sintomatología. Y también las personas que habían perdido su puesto de trabajo de manera temporal o definitiva. Estos eran que aquí había, sobre todo, el grupo de jóvenes. Bien, hemos dicho que uno de los grupos vulnerables era la mujer. Bien, sobre todo la ONU ha incidido en que, en esta pandemia, como en cualquier otra, a quien afecta más es a la mujer. En primer lugar, tengamos en cuenta que el trabajo sanitario y los servicios esenciales que siguen trabajando están, sobre todo, formadas por mujeres y han sido uno de los grupos más castigados a nivel de la enfermedad en los primeros momentos. Quizás ahora no tanto, porque hemos aprendido, se han hecho una serie de... O sea, pero en ese momento no teníamos medios, no sabíamos a qué nos enfrentábamos y, en fin, esto se hizo notar, ¿no? Y luego, también hay que notar el aumento de violencia, del riesgo de violencia de género, sobre todo debido a que la mujer está confinada. Esto, bueno, se ha salido en la tele y, en fin, o sea, vemos que evidentemente es un problema grave. Pero también hay otras cosas que hay que darse cuenta. Por ejemplo, el teletrabajo. O sea, el teletrabajo tiene efectos muy positivos y algunos lo han puesto, algunos participantes lo han puesto de relevancia, pero evidentemente, mientras estamos hablando del confinamiento, en que las escuelas estaban cerradas. Mientras las escuelas están cerradas, el teletrabajo, mujer, complicado. Mucho más que si es hombre. Luego, la precariedad, que afecta mucho más a las mujeres. Luego, la reasignación de los recursos. O sea, bueno, y ya no hablemos, no me he centrado en salud mental, que también porque he pensado que era un tema más tratado por las dos personas que continuarán a mi exposición, pero también es todo esto que hablo de la reasignación, del recurso, de cambio de prioridades, etcétera, pues evidentemente está afectando también. Bien, ¿cómo estamos ahora? Pues, a ver, todos sabemos que cuando estábamos en el confinamiento pensábamos, o sea, que en fin, era un espacio corto y que acababa el confinamiento y ya podíamos hacer de todo, ¿verdad? La nueva normalidad. Y claro, esto no ha sido así y todos estamos viendo las transgresiones a las normas que se imponen porque la gente está harta de la frustración, desesperanza, irritación, etcétera. Y luego también una cierta, en algunas personas, una cierta ansiedad. Por ejemplo, se está viendo que Alemania, o me parece que Alemania lo va a hacer, pero ya lo han dicho los países vascos, los países bajos han cerrado las escuelas. Esto enseguida nos viene otra vez al confinamiento primero y que el estar en la casa, todos reunidos, los niños, etcétera, pues va otra vez a incidir mayormente en la mujer. Y luego también se nos ha dicho que los problemas de salud mental han aumentado grandemente. O sea, personas que no habían tenido problemas han surgido problemas de salud mental, pero las personas que ya tenían problemas de salud mental, pues por una parte la situación de aislamiento, etcétera, puede agravar estos problemas y por otra la disponibilidad de recursos, o sea, del apoyo que necesitan, es menor. Por lo tanto, o sea, en salud mental hablar de visitas telemáticas no es lo mismo que de visitas de tú a tú, ¿verdad? O sea, y luego, en fin, todos conocemos todo lo que está pasando y cómo en estos grupos vulnerables pues realmente está afectando grandemente, ¿no? Bien, ¿cómo afrontar el futuro? Yo creo que hay que, no sé si a nivel de cada uno de nuestro campo de salud mental, etcétera, ir divulgando que debemos pedir ayuda psicológica. O sea, es normal un malestar psicológico al principio y seguimos con esos altibajos de confinamiento. Bueno, no confinamiento extremo, pero con restricciones y por lo tanto habría que incidir en esta pedir ayuda psicológica. Lo que pasa es que los medios para ofrecerla también son más complicados. Empezar una relación de un psicólogo con una persona que necesita estos servicios, empezar desde el principio online es realmente complicado para establecer el rapor, etcétera. O sea, no es lo mismo que una persona que ya sigue un tratamiento y va pues más o menos, o sea, no es exactamente lo mismo. Y luego también hemos de ir preparándonos pues psicológicamente a nivel, no sé si con estas charlas o con difusión de que hay medidas de contención para largo, ¿verdad? Es verdad que las vacunas están en camino. Pero claro, todos los profesionales pues se hartan de decirnos que en los medios que la inmunidad no es inminente. Por mucho, en primer lugar, están en el orden de prioridades de vacunación, pero luego está en que todo esto tiene su camino a hacer. Todo esto nos genera de decir, pero ¿cuándo? ¿cuándo ya llega? Pues no, todavía hay que estar preparado psicológicamente que la cosa no es inmediata, ¿no? Y bueno, luego otro punto también muy importante es que es importante mantenerse informado, estar al tanto de todo, saber distinguir lo que es falso de lo que no. En esta época que, bueno, que hay muchas noticias falsas, etcétera, pero hay que evitar la sobreexposición y mayormente en los grupos vulnerables, porque nos puede generar toda una serie de problemas, además de los que ya existen, ¿no? Y luego a nivel institucional, pues, bueno, a ver qué se puede hacer, pero, o sea, dentro de los medios que se tiene, pero habría que intentar reforzar la atención psicológica, la atención psiquiátrica, porque las personas que tienen problemas previos de salud dental, pues están realmente muy afectadas, han empeorado. Luego estamos viendo también trabajadores del ámbito sanitario que necesitan apoyo porque han vivido momentos muy graves, personas que han padecido la enfermedad y han quedado secuelas, duelos mal resueltos porque hemos tenido que despedir a familiares en la soledad, ¿verdad? O a lo mejor sin verlos. Personas a las que les ha cambiado la vida, en fin, o sea, hay que reforzar la atención psicológica y incidir en este tema. Y luego, en la línea de las transparencias que he hablado sobre que la repercusión es, sobre todo, a la mujer, pues bien, los planes de respuesta institucional tendrían que tener muy en el centro el género, ¿no? O sea, que la mujer tenga un esmero, un cuidado especial en esta respuesta a la COVID-19, a todas sus consecuencias, ¿no? Esto está relacionado con la siguiente... Una, un minuto. Un minuto, bueno, pues sí, acabo. Bien, o sea, quedaría decir que esto habría que convertirlo, o sea, son puntos débiles y habría convertido en puntos fuertes. O sea, en que la atención psicológica saliera reforzada de todo esto, como una cosa necesaria para todo afrontamiento, que la mujer estuviera en el centro de muchas políticas para dar... O sea, para que no haya tantas desigualdades y, por último, también otros grupos, otros grupos como, por ejemplo, las... O sea, todo lo de las residencias, eso se tendría que reinventar, porque no hay... O sea, nos han... Vamos, hemos tenido una lección fundamental con todo esto, ¿eh? Y luego, todo lo que hay que invertir en salud, salud psicológica, pero en salud en general. Y, en fin, con esto me despido y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Juana. Muy interesante la presentación. Yo creo que va a dar mucho juego en el debate para hacerte muchas preguntas. Al menos a mí ya se me han abierto bastantes ideas para preguntarte. Bueno, doy paso al siguiente ponente. El siguiente ponente, como les comentaba, es el doctor Jordi Alonso Caballero, que es director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas. Jordi, cuando quieras. Gracias. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. No me quiero enrollar, pero estoy muy contento de presentar un estudio que nos lleva ocupando bastante tiempo desde el día, pocos días de marzo. El estudio se llama MindCovid, lo hacemos unas 24 instituciones. Yo voy a presentar en su nombre. El MindCovid es un acrónimo así pues competitivo dentro del ámbito internacional, pero es la medida del impacto de la pandemia en la salud mental y en la estimación de necesidades de atención en salud mental asociadas a esta pandemia. Hay un número, 24 instituciones que trabajan en este estudio. Básicamente, y cuenta, quería mencionarlo porque es importante, con el soporte financiero del Instituto de Salud Carlos III. En una serie, les voy a contar solo uno, pero hay una serie de estudios prospectivos de cohortes en diversas poblaciones con la finalidad de evaluar el impacto de la COVID en salud mental a nivel del Estado español, identificar factores de riesgo y de protección de la aparición de trastornos mentales o de la persistencia de la mala salud mental a lo largo del tiempo, en la medida que se pueda continuar el estudio. De momento, el estudio es de un año de duración, pero buscaremos la manera de que sea más largo. Un tercer aspecto importante es la cuantificación de las necesidades de atención en salud mental y ver el grado de cobertura y cómo hay factores que esa cobertura la facilitan o la dificultan. Hay tres grandes poblaciones que estamos estudiando, los profesionales sanitarios, los trabajadores sanitarios y les presentaré datos de unos 10.000 trabajadores, pacientes con COVID y contactos próximos a los pacientes, en total unos 2.500 y la población general adulta, otro estudio que no les puedo presentar resultados, pero que también hemos completado una primera evaluación. Básicamente, el estudio en la mayoría de casos se hace una encuesta online, una encuesta que les comentaré muy brevemente después. En algunos casos de dificultad en la población general o en pacientes se hace la versión telefónica de esta encuesta, pero la que les voy a explicar en profesionales sanitarios es completamente online. Básicamente, un estudio inicial, un estudio a los 3 y teóricamente a los 3 meses, pero que se ha ido puede ser que sea entre los 3 y los 5 meses y teóricamente a los 6 meses, pero que puede ser que sea entre los 6 y los 8 meses de seguimiento. Estamos habiendo recogido basales de todas las poblaciones, pero analizando solo de algunas. ¿Qué queremos medir? Pues la salud mental, pero muchos aspectos de la vivienda, del empleo, de la infección, salud mental y funcionamiento psicológico, discapacidad y calidad de vida, entre otros. y les detallaré en un momento algunas variables de interés. Como digo, hay tres estudios. En uno, el estudio en trabajadores profesionales se hace en 18 centros del país, cubren a 6 comunidades autónomas, especialmente las de Madrid, las de Cataluña y el País Vasco, con menor representación en Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla y León. El estudio en pacientes se hace en algunos de esos centros donde participan también los profesionales y en la diapositiva lo que se ve es los nombres son los nombres de las instituciones cuyos profesionales participan, los nombres que tienen un subrayado o un fondo rosado son aquellos centros que también estudiamos pacientes de esos centros y en azul sería todo el Estado español que es el elegible para el estudio de la población general. Como les digo, miramos aspectos sociodemográficos importantes, entre otras revisiones utilizamos la de Brug y la de otros y otras revisiones sistemáticas interesantísimas también de los factores de riesgo y de protección e incluso para profesionales sanitarios en previos desastres y previas pandemias. variables sociodemográficas, estado de la infección por COVID, aspectos de salud mental que detallaré un poco más tarde, inmediatamente vamos, uso de servicios y tratamiento, aspectos relacionados en el trabajo, en los cambios del trabajo asociados a la COVID, especialmente relevante para los profesionales o los trabajadores sanitarios, especialmente importante para los pacientes es el de aislamiento y para los contactos el de la cuarentena, apoyo social, funcionamiento psicológico, calidad de vida, estos son los grandes apartados, les tengo que decir que las tres poblaciones aunque sean diferentes comparten el 98%, no sé si el 98%, pero el 95% de las preguntas son comunes porque nos interesa también que nos sirvan para entender mejor los problemas de salud mental en todas las poblaciones. Me centraré en los problemas, en los probables trastornos mentales que hemos estudiado, básicamente el de depresión mayor, la de ansiedad generalizada, estrés postraumático, ataques de pánico y trastorno por uso de sustancias con instrumentos que son de cribaje, el PHQ8, el GAT7, el PFL5 y que da una cierta probabilidad. Hemos intentado replicar puntos de corte que nos permitan comparar con estudios previos y estudios que han utilizado las puntuaciones globales. No pretendemos decir que estos son lo que vamos a ver, sabemos que la sensibilidad y la especificidad, ahora todo el mundo sabe lo que es sensibilidad y especificidad, antes tenías que hacer una clase y por qué es importante que la especificidad en estudios poblacionales sea alta o muy alta, pero bueno, como aproximación a entidades clínicas de importancia es un primer paso. Nosotros hemos hecho alguna otra cosa que después les comentaré muy brevemente. Nos vamos a centrar, por lo tanto, en profesionales sanitarios, en estos trastornos y por ponerle solo un ejemplo de algunos elementos o de algunas informaciones que recogemos en los profesionales sanitarios, aspectos de la actividad profesional, cómo ha cambiado desde el inicio de la pandemia en relación al número de horas semanales trabajadas, al sitio, a las tareas asignadas, a la movilización, al cambio de equipo, al lugar de trabajo, etcétera. Y una que ha resultado ser importante es aspectos sobre la coordinación, la comunicación, la cantidad de personal, la supervisión y la protección y la seguridad en relación a la exposición al virus entre los trabajadores profesionales. Como les digo, los datos que les voy a presentar muy resumidamente corresponden a más de 9.000 trabajadores sanitarios, datos completos de estos trabajadores, que tenemos pues una buena representación, una representación digamos que corresponde al marco muestral, no les he dicho, pero los trabajadores son invitados a través de, fueron invitados a través de la cuenta de correo institucional de cada institución y fueron invitados un máximo de tres veces, estamos pensando, debemos de pensar que estábamos haciendo el estudio entre mayo y junio y julio y competíamos con todas las informaciones de seguridad y de información de coordinación general y teníamos muy poca posibilidad de hacer recordatorios, este es un tema importante, pero aún así digamos que tenemos datos de bastantes personas y consideramos bastantes representativos de la población a la que queríamos entrevistar o evaluar que eran todos los trabajadores de los centros hospitalarios, algunos de atención primaria, más o menos la mitad, el 77% de las trabajadoras son mujeres, el 44% auxiliares de enfermería o enfermeras, entre una cuarta parte de médicos y algunos, una proporción importante, había reportado algún trastorno mental antes de la pandemia y un 40% con cuidado de niños menores de 11 años, el 17% tuvieron o un test positivo o habían estado hospitalizados por COVID y un 25% habían estado en aislamiento por ser caso o en cuarentena por ser contacto, estamos hablando de los trabajadores, de los 9.138 trabajadores. Y aquí lo que les presento es la prevalencia de trastorno mental, de probable trastorno mental actual donde llama la atención digamos este 28% de posible depresión mayor, o sea, de puntuación de PHQ8 de 10 o más, algo menor ansiedad, pánico y estrés postraumático, estrés postraumático casi que no ha dado tiempo a que sea estrés postraumático por COVID pero tiene una cierta reverberación con el estrés agudo, un 6,2 una relativamente baja de trastorno por uso de sustancias y cualquiera de estos de estos trastornos lo presentaba el 46% de los trabajadores entre los meses de mayo y julio 2020. es la misma información que la anterior pero dividida en dos grupos es decir, en verde están los porcentajes de trastorno actual de los que realmente encontramos que padecían por ejemplo en la primera columna depresión mayor en verde es entre aquellos que no habían tenido declararon no haber tenido ningún trastorno mental antes de la pandemia ninguno de estos y alguno más que se preguntaba y en cambio en rojo vemos la prevalencia en aquellos que habían tenido algún trastorno mental antes de la pandemia y lo que pasa es lo que se puede observar es que hay un aumento del doble se multiplica por dos aproximadamente de tal manera que en esta en esta grupo en esta agrupación de cualquier tipo de trastorno vemos que pasamos de un tercio de 33 de 40% al 62% casi dos tercios de la población eso es la prevalencia de cualquiera de estos trastornos en aquellos trabajadores que antes de la pandemia habían tenido algún trastorno mental depresión ansiedad cualquiera de estos y alguno más por acabar con esta presentación nosotros les llevo a este total de aquí que ven aquí abajo que pone total 40 y 22 son el 62% de los individuos de los trabajadores que habiendo que presentaban un trastorno mental porque estoy fijándome solo en los trastornos en los trabajadores que habían tenido algún trastorno mental a lo largo de la vida antes de la pandemia que hemos dicho que era un 62% a todos pero ahora me fijo en estos se les hizo una medición de gravedad de la interferencia del estado de salud sobre su vida personal sobre su vida laboral sobre su vida social y la escala de Sheehan y aquellos que dijeron que la interferencia de su salud era muy severa o severa o muy severa en una escala de 0 a 10 7 o 10 consideramos que son pacientes o personas que además de tener un probable trastorno mental tienen muy probablemente una necesidad de atención importante y fíjense que en este grupo una tercera parte las prevalencias son muy altas las prevalencias de trastorno las prevalencias de necesidad muy probable de atención no lo son tantos pero no dejan de ser muy importantes les quería presentar más datos pero voy a pasar a las conclusiones en beneficio del tiempo y lo que les quiero transmitir es que basados en este estudio de profesionales sanitarios aunque sabemos tenemos algunos indicios por otros estudios las otras poblaciones que estamos estudiando podemos decir que hay una muy alta prevalencia de trastornos mentales probables actuales en los sanitarios durante la primera ola de la COVID que la prevalencia de necesidad de atención es alta o sea no es tan alta como la prevalencia de probables trastornos pero es alta y es mucho más alta de la que nos hemos imaginado y de la que hemos estado manejando hasta ahora de hecho en muchos hospitales en muchos centros de atención de salud se han tenido que montar dispositivos durante la primera oleada y han sido muy útiles y también dramáticos y bueno ahora se planteaba lo que nos decía la compañera anteriormente sobre la importancia de atender o la demanda que puede haber y si no hay demanda la necesidad que debe atenderse en el futuro un mensaje que sí que les he enseñado es que hay que considerar a los trabajadores que han tenido algún trastorno mental previo como un factor de riesgo muy importante y una población de riesgo a la cual habrá que tener en cuenta a la hora de organizar los trabajos en situaciones de pandemia esa para nosotros es el mensaje más importante pero hay otros factores de riesgo que también son importantes a igualdad de trastornos mentales el género femenino como también se ha dicho en el estudio anterior la edad joven pensemos que aquí la edad acaba los 65 años más o menos la representación de la edad en esta población y la edad joven y toda la más joven más peor y la de intermedia algo algo menos pero también peor que el grupo de mayor edad la exposición es la última es la última estoy en la última la exposición muy frecuente a los pacientes con COVID el aislamiento la cuarentena por la infección y la falta percibida de adecuación de la preparación de los centros o de la organización del trabajo esos son factores que hemos aprendido que son importantes son de cajón son pero podemos cuantificar su importancia perdón por el alargarme muchas gracias por su atención muchísimas gracias Jordi me sabe fatal interrumpir porque realmente están siendo tan interesantes las ponencias que me quedaría yo escuchándoos y seguro que muchas personas del público también se quedarían mucho rato escuchándoos pero bueno luego en el debate podemos ir reprendiendo algunos de los temas que me ha parecido muy interesante doy paso a la tercera ponente la tercera ponente es la autora Carmen Moreno Ruiz ella es psiquiatra y trabaja en el Instituto de Psiquiatría y de Salud Mental del Gregorio Marañón Carmen cuando quieras gracias pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar hoy aquí y presentar algunas de las cosas que hemos hecho y algunas de las cosas que estamos haciendo que yo creo que afortunadamente ya muchos de los ponentes en este webinar nos han podido presentar resultados yo voy a presentar una pequeña parte de resultados y el resto son proyectos que todavía están llevándose a cabo espérate no me voy a detener en por qué estamos estudiando esta población que es evidente todo lo que hemos estado viendo hasta ahora y uno de los aspectos que claramente igual a mí como psiquiatra me parece más preocupante me parece desde luego a nivel social es todo lo que tiene que ver sobre las consecuencias sobre la salud mental entonces una de las primeras cosas que hemos estado haciendo en este tiempo al principio de decretarse puesto este estado extraño de alarma fue reflexionar hacer montar un grupo de trabajo un grupo internacional de expertos de expertos en primera persona y de familiares en el que reflexionar acerca de qué tendría que pasar con la salud mental después de todo esto ¿cuáles eran nuestras perspectivas en ese momento? hipotetizando por un lado en relación a experiencias previas haciendo una revisión sistemática de lo que hasta ese momento sabíamos del impacto de la COVID en la salud mental que eran fundamentalmente experiencias en China la mayor parte de las experiencias en personas sanitaria en China algunas experiencias algunos artículos un poquito más elaborados en relación a pacientes muy pocos alguno en psicosis la mayor parte de ellos en personas en personas de salud mental comunitaria y en función de estos pequeños de estas pinceladas que eran aproximadamente 20 artículos pero con una calidad realmente no suficiente ni para hacer un metaanálisis más que nada una revisión sistemática y nuestro grupo de trabajo lo que hicimos fue hipotetizar en qué tipo de factores en qué tipo de indicadores deberían estarse fijando los profesionales sanitarios y deberían estarse fijando aquellos que fijan las políticas es decir nosotros lo que lo que desarrollamos en este artículo que es un artículo que publicamos como un position paper en Lancet Psychiatry que está disponible y en abierto y que yo les invito a que puedan revisar es empezar a pensar cómo tendríamos que seleccionar cuáles de las cosas buenas que había traído la pandemia en relación a servicios merecían quedarse con nosotros y de qué manera y ahí es donde entran todos los aspectos de las nuevas modalidades de tratamiento telepsiquiatría sí o no atención en remoto sí o no qué tipo de cosas merecía la pena que se quedaran y para qué poblaciones qué tipo de cosas desgraciadamente no valían para todo el mundo y teníamos que intentar poner en valor todo lo que se estaba haciendo previamente y cómo medir esos cambios en el tiempo es una propuesta es una propuesta de trabajo es complicado es algo que nosotros estamos intentando trabajar con nuestra propia administración cuando nos hacen solicitud de datos esta reflexión internacional y multicéntrica nos está permitiendo un poco colocarnos en esta situación y cuando nos dicen pues queremos que nos digáis estos indicadores tal cual nosotros de algún modo hacemos nuestra propia propuesta de cómo nos parece más interesante poder medir qué es lo que está pasando en relación a nuestra población teniendo clarísimo que esta situación extraña que estamos viviendo que no se parece en nada ningún confinamiento previo en algunos aspectos y que se parece forzosamente a otros en otros pero no se parece en lo que tiene que ver con la duración con la prolongación con el hecho de que sea tan global lo cual puede incluso paradójicamente ser protector el hecho de que no sea por grupo separado sino de forma global y es algo que probablemente habrá que ver pues tendríamos que ver cómo esto podría afectar a nuestra propia provisión de servicios ¿vale? es probablemente un trabajo que tendremos que actualizar porque no es fácil saber qué va a pasar de aquí a dos o tres años cuando factores conocidos que tienen impacto en la salud mental que se están dando de forma concurrente los factores económicos los factores que tienen que ver con las disrupciones que está habiendo a nivel familiar con las disrupciones que está habiendo a nivel escolar puedan tener más impacto esa es la primera parte que les quería presentar ¿no? son unos resultados realmente de consenso de expertos por decirlo de alguna manera y una reducción sistemática y en lo que tiene que ver con la atención a salud mental nosotros nos hemos enfocado en dos aspectos uno es la atención a nuevos usuarios el pensar el reflexionar qué teníamos que investigar para pensar en los grupos de nuevos usuarios y en ese sentido nosotros hemos estado pensando en cómo evaluar la situación en el caso de familiares que han tenido unas pérdidas muy mal resueltas por la situación epidemiológica y el cómo tendríamos que reflexionar en relación a la atención que tendríamos que proveer a los usuarios que ya estaban en tratamiento entonces en ese caso a nosotros nos interesaba especialmente ver grupos especialmente vulnerables como los grupos de menor edad los grupos de menor edad que ya estaban previamente en tratamiento psiquiátrico o en tratamiento psicológico en relación a la primera de nuestras preguntas lo que nosotros hicimos fue montar un estudio de prevalencia y correlatos de duelo prolongado en familiares despedecidos por la enfermedad en el cual empezamos a trabajar nosotros y se sumaron grupos como el Par Sanitario y el Hospital Ramón y Cajal de Madrid no les voy a dar muchos datos al respecto simplemente que quede un poquito claro que de duelo ya hemos hablado se viene hablando prácticamente desde la existencia de la humanidad la diferencia es que nos estamos enfrentando a una situación de alto impacto social que además ha dificultado la gestión del duelo y ha dificultado esta gestión del duelo porque no han existido las posibilidades de despedirse de poder contar con una situación de el ritual que cada una cada familia elige en algunas ocasiones se han llegado a perderlos cada vez durante tiempo la gestión ha sido tan complicada y tan diferente en unos sitios y en otros que se han dado situaciones realmente complejas y realmente grotescas que son complicadas de relatar ¿vale? entonces bueno lo primero que nosotros queríamos ver es qué es lo que pasa con cohortes que nosotros teníamos ya identificadas cohortes de personas de familiares de personas que habían fallecido en nuestros propios centros este era el objetivo de nuestro trabajo queríamos estudiar cohortes particulares en ese sentido intentar localizar a estas personas ofrecerles el estudio hacerles una primera entrevista a nivel basar y dos entrevistas de seguimiento a 6 y 12 meses porque sabemos que hay determinados aspectos más relacionados con el duelo que no van a empezar a manifestarse claramente hasta los 6 meses pero también sabemos que hay entidades que se manifiestan en ocasiones de forma más frecuente junto con el duelo sobre todo duelos complicados como los que esperamos encontrar que van a darse unas un poquito antes los casos más postraumáticos más de estrés agudo otras un poquito después como los casos de más depresiones instauradas en uno de los centros donde San Juan de Déu se ha hecho la entrevista de tipo online en los otros centros hemos hecho entrevistas clínicas y más que incluir esto voy a explicar un poco la complicación del estudio porque yo creo que también a veces no contamos esta parte de las dificultades creo que también está bien saberlo para también entender luego después cuando vemos los datos el trabajo que tienen detrás y lo que representan finalmente nosotros hemos tenido una corte en la que hemos sido capaces de contactar a 597 familiares este contacto que hemos hecho con nuestros familiares lo hemos hecho dentro de un programa clínico en el cual conseguimos convencer a nuestra institución de que era muy importante hacer prevención de duelo prolongado y que para eso necesitábamos que nos facilitase que nos apoyase para que pudiésemos hacer un cribado de los familiares que hayan perdido personas en estas situaciones tan difíciles queríamos esta corte que empezaba el 3 de marzo y que hemos finalizado en julio de esas personas que hemos contactado lo que se ha hecho ha sido una entrevista normal se les ha llamado perdón y llamo del hospital queríamos saber cómo se encuentra etcétera y ahí los clínicos que han hecho esta cribada que han sido psicólogos y psiquiatras de nuestro servicio lo que han hecho ha sido ver si ya había que hacer una derivación a salud mental porque han detectado alguna situación que requería tratamiento de aquellas personas además se les ha dicho le interesaría a usted trabajar en un estudio de investigación participar con nosotros en un estudio de investigación en el que queremos entender más de lo que puede estar ocurriendo a nivel social y usted nos puede ayudar a aprender y de ellos han dicho bueno vale que me contacten 374 personas de esas hemos conseguido hacer entrevistas completas a 252 y a 122 no hemos podido algunos porque no han querido participar porque se han sentido tan mal en ese momento que es la mayoría de las personas que no han querido participar precisamente son aquellas que nos hubieran interesado más porque son personas que estaban tan en un estado de anestesia emocional o de dolor tan importante que no han sido capaces de participar con nosotros otros han sido personas que se han excluido porque incluimos los criterios que tuvieran que ser suficientemente próximos a la persona fallecida a veces han aparecido personas que no eran familiares suficientemente cercanos para tener los criterios de inclusión y en otros no ha sido posible el contacto después de decir que sí pero la inmensa mayoría de esto veis que el 51% han rechazado y de ellos diría que en torno al 80% han sido personas que se encontraban especialmente mal así que cuando cuando leamos estos resultados cuando lleguemos a nuestras conclusiones tendremos que tener en nuestra cabeza que nuestro sesgo va a ser a la baja que lo que nos vamos a encontrar va a ser mejor de hecho por ahora hemos conseguido recoger en nuestro centro 246 consentimientos informados las entrevistas se han hecho por teléfono y las que no hemos conseguido todavía que son seis después de pelearnos mucho porque la gente habla pero luego le cuesta esta parte con esta diapositiva creo que voy a terminar Susana para dar paso luego a la a la a la discusión y dejo el otro estudio un poquito aparte lo menciono solo de esos hay seis personas que son señoras mayores que lo que tienen es un miedo atroz a abrir la puerta a un mensajero que les llega a recoger el consentimiento informado o sea estamos un poco a este nivel y de hecho nosotros no elegimos utilizar la entrevista online ya veremos las diferencias que hay unos entre otros porque la población que teníamos nos daba la sensación de que iba a tener más dificultad de acceso a ese tipo de plataformas y queríamos asegurarnos de la medida de lo posible estudiar esta corte de la forma más exhaustiva que fuera y simplemente presentar nada super brevemente en un minuto el otro estudio que también estamos llevando a cabo coincido con lo que ha dicho Juana previamente el tema de la incertidumbre va a ser un tema crucial en el entendimiento de los datos y de los resultados que vamos a tener a lo largo del tiempo yo creo que claramente habrá que considerarlo como un factor en el que trabajar y de hecho para posibles problemas del futuro de pandemias subsecuentes que parece cada vez más claro que igual esto no es la única la única que vamos a tener en los venideros es uno de los factores que probablemente tendrá sentido trabajar lo que hemos hecho en este segundo lo que estamos haciendo es empezar a ver en chicos entre 5 y 17 años con problemas de salud mental cuál es el impacto y esto sí que lo estamos haciendo con un cuestionario online en el que lo que estamos haciendo es pedir a todos los chicos que vienen a las consultas y a sus padres si están de acuerdo en que les mandemos un correo para que les llegue el cuestionario online es decir estamos seleccionando nuestra propia muestra dentro de aquellos que están ya en tratamiento con nosotros incluyendo cualquier tipo de trastorno de salud mental cualquiera y no estamos estudiando ni por capacidades ni por habilidades en los casos en los que los chicos puedan contestar contestarán también el cuestionario y en los casos en los que no solamente contaremos con la información de los padres pero que bueno básicamente mis conclusiones son bastante seguidas con la exposición nos interesa fundamentalmente plantear cuál puede ser la detección precoz de problemas de salud mental y de riesgo en personas que hasta ahora no han presentado problemas de salud mental y desde luego darle una vuelta a todo lo que va a tener que ver con la provisión de servicios del futuro muchas gracias Muchísimas gracias Carmen también ha sido una ponencia muy muy interesante la verdad es que el nivel ha sido muy alto así que doy paso a mi compañera Mireia para que pase a toda la fase de preguntas y discusión muchísimas gracias Gracias Susana pues bueno nos quedan unos diez minutitos para la discusión así que he ido recogiendo un poco las preguntas que se han ido lanzando al chat por ejemplo la primera es imagino que va más dirigida a la doctora Juana Gómez y es sobre bueno se apunta a la dificultad de desconectar hoy en día a través de los móviles y la información que también vamos obteniendo continuamente ¿cómo sería posible desconectar de este exceso de información y especialmente los grupos vulnerables ¿no? ¿qué recomendaciones podría dar? bueno es realmente difícil desconectar en estos tiempos ¿no? nos bombean todas las las noticias de la televisión de todos los medios del móvil etcétera ¿no? precisamente estoy acabando una noticia de difusión que me ha pedido de conversation sobre precisamente los medios y la pandemia ¿no? o sea cómo está dificultando toda la gran accesibilidad a la cantidad de informaciones que tenemos sobre la pandemia y también toda la cantidad de bulos que hay y realmente es un tema pues muy difícil de dar orientaciones ¿no? o sea igual que en el confinamiento se decía hay que hacer rutinas de deporte de de con los niños o sea pues igualmente en esto hay que hacer rutinas aunque cueste ¿no? o sea igual que antes de la pandemia tú tenías una serie de medios que veías y otros que no o pues yo creo que hay que establecer una serie de rutinas que no puedes o sea tienes que entender que una sobreexposición a los medios te va a afectar a nivel psicológico y por lo tanto pues has de o sea no exagerar la cantidad de noticias que se ven luego en conversaciones con con otras personas no puede ser un tema monográfico en fin todo todo son pequeñas orientaciones porque hay poca cosa a hacer y luego si la persona vive en soledad eso ya mucho menos ¿verdad? Perfecto lo anotamos lo tenemos en mente después también otra pregunta dirigida al doctor Jordi Alonso nos comentan que la elevada prevalencia de vida dentro de problemas de salud mental en la población sanitaria podría significar que hay un sesgo a nivel de selección de la muestra la muestra que está dispuesta a participar y si también nos comentaba también otro asistente que si hay estudios con prevalencias similares para poder hacer esta comparación con vuestros resultados encontrados sí claro muy pertinente no podemos descartar un sesgo de respuesta entre las personas que tienen más síntomas o más malestar psicológico utilizamos diversos sistemas para combatir el sesgo lo que hay que aclarar es que no lo he hecho bien la presentación las preguntas para conocer el trastorno previo eran antecedentes muy generales por lo tanto lo que es muy fácil es que haya una sobreestimación de porque algunas eran si ha tenido depresión o si ha tenido un trastorno bipolar o si ha tenido pero lo otro es si ha tenido problemas de trastornos de ansiedad problemas de con alcohol de problemas de uso de alcohol problemas de drogas problemas eran problemas y algún otro problema grave de salud mental en todo eso lo que hay que deducir digamos que aunque se puede hacer una validación perfecta no hicimos una serie de preguntas hicimos una sola pregunta por cada trastorno lo que hay que deducir es que las personas con antecedentes aunque no sean con diagnósticos comprobados son personas más vulnerables a trastornos psicológicos durante la pandemia yo diría que este es un tema importante respecto a otros estudios nosotros hemos hecho un hincapié en que el mostreo sea reproducible y sepamos a cuánta muestra y cuán representativa de la muestra original es los resultados que en este caso se ha pesado para que sea exactamente igual que la muestra original por un lado muchos estudios han hecho otro tipo de muestreos de distribución más de bola de nieve que es más en todo caso hay una variabilidad importante por ejemplo para depresión mayor entre 17 y 37 en estudios internacionales entre profesionales sanitarios está descrito o sea que estaría dentro del rango para depresión mayor gracias doctor Alonso muy muy interesante después también otra cuestión nos indica un asistente que bueno pone si tuvo como un ejemplo comenta que no ayuda nada es tener por ejemplo tener la depresión ir al psiquiatra y que por temas del coronavirus y del contexto del coronavirus y del contexto en el que estamos que el psiquiatra tenga que atender por teléfono que otras vías posibles existen que puedan ser un poco más efectivas o más eficientes esta pregunta sí que va dirigida un poco a los tres ponentes yo por el hecho de ser psiquiatra si os parece tomo un poco la delantera en esta respuesta obviamente yo creo que una de las cosas que a mí me parece que sería adecuado que saliera como de ventajas que pudiéramos sacar de esta situación es la de poder ampliar el rango de intervenciones y la forma de proporcionarlas y eso no significa que todo vaya a valer para todo el mundo cada vez tenemos más claro que las primeras entrevistas es muy complicado hacerlas sin conocer a la persona sin embargo hay personas que no están dispuestas a venir todavía a una entrevista presencial en un centro de salud o en un hospital y tendríamos que estar preparados para poder hacer una asistencia lo menos mala posible mientras eso se pueda dar entonces yo creo que por una parte habrá que evaluar ya que estamos haciendo muchas intervenciones distintas que hace solamente seis o ocho meses no estábamos haciendo ya que se hacen muchas consultas de forma telefónica muchas consultas de forma telemática tendríamos que ser capaces de evaluar los resultados en salud de esas intervenciones que se pueden medir de varias formas podemos ver si necesitamos hacer una segunda entrevista mucho más frecuentemente si la persona quiere seguir con esa modalidad de intervención o decide no venir podemos ver si varían sus puntuaciones si tiene que haber más visitas a urgencias mientras tanto toda investigación que es perfectamente posible o que debería ser perfectamente posible con los sistemas de historias clínicas electrónicas que tenemos implantados en la mayoría de los sitios yo creo que ahí probablemente la dificultad que tenemos muchos centros es la de acceso a esos datos según la burocracia que tengamos en cada uno de nuestros centros pero desde luego una de las cosas que tendrían que salir de aquí es una explotación mucho mayor y una explotación comparativa a ser posible yo creo que ahí tendríamos que unirnos diferentes centros de investigación en un área que habitualmente no trabajamos que es la que tiene que ver con los resultados en salud de la propia asistencia sanitaria y a raíz de ahí darnos cuenta y poder pensar qué es lo que nos viene bien y qué es lo que no nos viene una segunda cosa tiene que ver lógicamente con la preferencia de cada persona y en cuanto la situación epidemiológica ha variado y ha sido un poco más abierta lo primero que hay que escuchar es a la persona que no tiene delante y si la preferencia va por un sitio o por otro es lo que hay que priorizar eso está absolutamente claro pero el tercer problema que nos planteamos no es tanto de venir a la consulta es lo que tiene que ver con todos los otros servicios como los grupos como los hospitales de día como las continuidades la continuidad de cuidados los centros de rehabilitación psicosocial que en estos momentos están fracturados y una de las cosas que tendremos que ver es qué es lo que pasa cuando no tenemos los servicios a los que hemos estado acostumbrados afortunadamente y por los que hemos peleado durante muchos años nos va a permitir empezar a repensar cosas que van a salir que van a ser punteras como la hospitalización domiciliaria como determinado tipo de cosas que vamos a correr en ellas porque va a ser importante tenerlas ahí pero desde luego yo creo que nos tenemos que acostumbrar a evaluar y que nos tenemos que acostumbrar a luego ser capaces de decir las cosas no basados en yo opino que en mi zona hacemos esto a mí me parece que a mí me gusta más sino esto a nivel de política sanitaria tiene estos resultados duros a nivel de percepción de pacientes tiene estos resultados y a nivel de resultados en salud tiene otros resultados Gracias doctora Carmen Moreno muy interesante también no sé si algún otro ponente quiere hacerle otra aportación respecto a este tema Yo quería decir que después de la experiencia en bastantes centros pero hablo del nuestro en el par de salud mar donde se improvisaron servicios de atención a los propios trabajadores claro esto ha hecho una evolución y ahora estamos evaluando o sea recomponiendo y evaluando más formalmente la efectividad de algunas de las modalidades porque había había espacios de tomar un café o zumos o lo que sea había otros espacios más íntimos etc y aquí la combinación un poco lo que se decía en el medio sanitario en el medio profesional que es una gran oportunidad de la atención a la salud mental también es una gran barrera porque tú no te vas a descubrir delante de tus jefes o de tus empleadores y hay esta contradicción ¿no? hay una en un hospital es un sitio adecuado para que te traten o que te fácilmente y a la veces entonces el dar ciertos tipos de modalidades y una de las cosas que estamos haciendo es empoderar un poco a la gente en el sentido de poder tomar algunas algunas evaluaciones con algunos retornos bien pensados evoluciones de esto que se están haciendo en otros ámbitos más de investigación y que se están poniendo como tratamiento alternativo a tratamientos presenciales o a tratamientos no psicoterapéuticos creo que son importantes y especialmente en el caso del trabajador sanitario enfermo ¿no? o como paciente Gracias doctora Alonso Otra pregunta creo que igual ya queda contestada va dirigida con los resultados de los estudios hacia donde consideran que se tienen que orientar las prioridades de atención desde las políticas sanitarias creo que ya ha quedado un poco cubierto con las intervenciones de la doctora Carmen y el doctor Jordi no sé si hay alguna aportación más que quisieran añadir si no pasamos a la siguiente pregunta ¿se les parecen? Hombre yo me quedaría con lo que ha dicho Carmen Moreno de que hay que no perdona y Juana Fernández las dos han dicho que hay que invertir en investigación en salud una investigación acción si tú quieres pero que estamos muy atrasados y yo creo que esto es importante yo creo que hay muchas muchas conclusiones que no yo no sé si las tengo para 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 cambiar las políticas de salud y a mí si me permitís añadir creo que un aspecto básico sobre todo ahora que lo que tenemos sobre todo es esta incertidumbre en relación a estos factores estresantes o estos factores agravantes de posible patología es ver que políticas de prevención podemos incluir ahora mismo o sea restaurar aquellas aquellas intervenciones que ahora mismo están fracturados eso sería lo fundamental y desde luego pensar en cómo podemos hacer para con todo lo que sabemos ya que nos puede ayudar a prevenir que no nos dé un bofetón aquí dentro de tres o cuatro años que nos encontremos con altísimas tasas de altísimas tasas de según qué sectores o según qué poblaciones más vulnerables con todo este conocimiento deberíamos ser capaces creo yo de influir un poquito y de poner en valor la investigación en el aspecto más traslacional de la misma exacto eso es y yo aprovecho aprovecho también una pregunta para lanzaros una pregunta que voy teniendo también hemos visto ahora resultados en referencia a la primera a la primera ola del coronavirus al inicio de la pandemia digamos evidentemente no tenemos más resultados aún no se han analizado de la segunda de la segunda ola que hemos estado teniendo quisiera preguntarles a nivel especulativo totalmente cómo creen que está afectando esta segunda ola a nivel de salud mental y si habrá diferencias o no comparado con la primera ola una cosa que yo puedo decir es que el estudio basal de 18 centros se alargó en el tiempo y sin que fueran comparables todos los centros lo que sí que sabemos es que hay un efecto tiempo que amenora o sea hay una pequeña correlación en los últimos semanas estoy hablando de recogida de datos del 5 de mayo a julio y después septiembre pues esos meses había una disminución pequeña pero significativa en conjunto no siendo comparables y no siendo las mismas personas ahora tenemos recogidos justo los datos de la segunda oleada del mes de octubre noviembre y ahora será en una época más homogénea y les podremos decir pero parece que el impacto y por lo que se ve yo estoy hablando de profesionales sanitarios y hay que recordar lo que se vivió en aquellos momentos y cómo se aprendió y el miedo que había y la falta a ver aquí había un centro que había tratado a un caso de bola en este país o sea estamos hablando de los protectores de los en fin yo creo que esto es un es un gran estresor que de momento no se prevé y que parece que se confirma que no es así y muchas otras cosas gracias no sé si hay alguna aportación más por parte de los ponentes o si no no pues si os parece lanzamos la última pregunta porque he visto que no hay no ha habido más actualizaciones así tampoco no nos alargamos demasiado demasiado más nos comentan también si tenéis pensado realizar algún estudio de población pediátrica por el tema todo el miedo también de asistir a la escuela y también han comentado previamente en el chat no solo a nivel pediátrico de los niños sino también con los profesores y profesoras no sé si el vuelo de los ponentes yo en este aspecto sí que os cuento que nosotros tenemos dos estudios el que he mencionado previamente que es un estudio en pacientes que son niños y adolescentes entre 5 y 17 años que es un estudio que hacemos en conjunto con varios países de Europa que cada uno lo hemos iniciado es verdad en un momento un poco distinto y nosotros los dos centros que participamos de España van a ir realmente estamos empezando en la segunda ola con lo cual tendremos nuestros datos de comparación de otros países pero no nosotros con nosotros mismos pero luego aparte tenemos un estudio que va parejo al MIM COVID que es el estudio Child COVID que también organizamos desde el Marañón que la investigadora principal es la doctora Mara Parellada y este es un estudio también con muestreo EPI con difusión del estudio también a través de redes sociales en el cual los datos que estamos obteniendo son datos a nivel poblacional en los cuales tenemos datos tanto de las familias como datos de los niños yo creo que los dos estudios que estamos un poco viendo en esta población tienen un enfoque ligeramente distinto en cuanto a los cuestionarios que se han utilizado en un caso y diseñado en otro para recoger las distintas variables pero en ellos sí que estamos incluyendo el poder entender el impacto que ha tenido el dejar de asistir a la escuela el volver a la escuela los cambios en la educación que han tenido lugar educación presencial frente a educación en casa el estrés que eso puede suponer el dejar de recibir determinados servicios recordemos que hay bastantes bastantes niños vulnerables en lo que se refiere a los aspectos educativos no solo dentro de aquellos que tienen relación fundamental sino dentro del propio sistema educativo y niños que han tenido adaptaciones curriculares niños con ciertos discapacidad en determinadas áreas esos son los primeros servicios que han dejado de recibirse y toda esta forma de funcionamiento a través de pantallas para algunos niños ha sido fantástico porque de repente todas sus dificultades sociales han desaparecido para otros niños ha sido un espanto precisamente porque a pesar de que en un primer momento pudiera parecer que eso ha sido bueno ha supuesto una disminución en las posibilidades de sociabilización o incluso algunos de ellos no se han conseguido adaptar esa forma de funcionar entonces bueno todos esos aspectos los estamos recogiendo ahora y yo creo que estemos capaces de poderlos reportar en un trazo razonablemente breve así que sabremos más sobre ello en un futuro más o menos cercano sí yo creo que desde luego el tema de la escuela además también está muy cuestionado ahora y es sorprendente que en determinados sitios como Alemania ahora vuelvan a cerrar colegios yo creo que todo esto habla desgraciadamente de lo complicado que es el manejo de una situación epidemiológica como esta y de eso probablemente hay otras personas que saben mucho más que yo pero es complicado son poblaciones que a priori da la sensación de que no tienen el papel de transmisión que parecía en otros momentos y a pesar de eso a veces es muy complicado no hacer cosas de este tipo en aras de una prevención más universal pues ver el impacto que se va a poder tener en el tiempo realmente es importante sobre todo a la hora de priorizar y si estamos vivimos en un país en el que en determinado momento se han priorizado algunos servicios frente a la educación yo creo que desde la salud mental tenemos un poco la obligación de poder aportar nuestro granito de arena en lo que se refiere a facilitar a nuestros gobernantes conocimiento al menos para que a la hora de tomar determinadas decisiones se puedan tomar desde bueno desde el conocimiento también si es lo que se decide yo perdone al hilo de esto creo que bueno como saludrista el concepto de vigilancia epidemiológica de la salud mental que se tiene que llevar a cabo tanto en los centros sanitarios como en la población general y no es muy complicado hay que ponerse de acuerdo con los indicadores pero está al alcance de la mano y hay que hacerlo servir y los estudios se pueden empezar cuando sea los experimentos naturales son lo que uno quiere un investigador y la COVID ha parecido que es pero como está evolucionando durante cierto tiempo toda la información es buena y sobre todo la que se vaya a quedar como información básica de seguimiento no de vigilancia policial de vigilancia epidemiológica para la prevención y los chavales o sea la edad infantil es la más importante para prevenir con más eficacia digamos más efectiva la aparición o la clonificación de trastornos Yo quería añadir que a lo que ha dicho Carmen que una cuestión importante en la no presencialidad de los colegios es el distinto nivel de acceso a los medios telemáticos a los ordenadores etcétera que eso es importantísimo ¿no? Totalmente de acuerdo pues quisiera agradecer a nuestros ponentes y a Susana obviamente también a la doctora Susana Ochoa por estar aquí y con esto ya daríamos por cerrar la sesión de la discusión y no sé si la doctora Susana Ochoa quisiera añadir alguna otra cuestión para ya dar por cerrado el webinar y lo mismo y lo mismo Mireia muchísimas gracias a los ponentes muchísimas gracias a Juana a Carmen a Jordi muchísimas gracias Mireia también por estar aquí y de verdad ha sido una sesión muy 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 interesante yo me he apuntado muchas preguntas os las haré por privado porque me ha parecido realmente muy muy motivadora y es una pena que tengamos tan poco tiempo y que no podamos hacer más rato de discusión pero os agradecemos muchísimo vuestra participación muchas gracias y nada esperamos esperamos saber los resultados de los estudios que tenéis en marcha en breve gracias a todos los asistentes también que vaya muy bien un abrazo a todos muchas gracias